Bueno, sí, como corresponde, cada dos meses llegó ahora el estudio de costo que da un valor de 16 pesos de costo, 16 y fracción. De manera que a partir de eso vamos a abocarnos a estudiarlo, ver los detalles. Un primer detalle que surge es que ha habido una caída pronunciada de la cantidad de pasajeros transportados, de 126 millones hace un año pasamos a 117, es decir, una caída de 9 millones. Eso impacta muy fuerte sobre los costos. De manera que me parece que no solamente hay que estudiar esta cosa recurrente de ver cómo aumentamos, sino ver cómo mejoramos el servicio para evitar que se siga bajando gente del colectivo y recuperar la que se bajó. Bueno, es la realidad que veníamos anunciando desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri con la restricción que ya veíamos en materia económica y el recorte a todos los subsidios. El transporte era una cuestión de tiempo solamente de llegar. Esto va a impactar de lleno en lo que significa el sueldo, el trabajo de los rosarinos. Es muy difícil costear un boleto a este valor. Más cuando había toda una mirada de parte del Estado, municipal y nacional. Porque el provincial, bien gracias, es muy escaso lo que aporta. Nosotros hemos presentado junto con Roberto Zuckerman y una serie de concejales y concejalas de espacios que tienen que ver más con la defensa de los intereses de los rosarinos, la propuesta de municipalizar el transporte. Rosario ya cuenta con una empresa del Estado y la otra empresa que es Rosario Bus, la verdad que siempre digamos estamos auxiliando al Estado para poder avanzar. Es inédito que haya quedado fuera de contemplar el costo del boleto a nivel nacional, la paritaria de los trabajadores. Esto es realmente un ajuste sobre los gobiernos locales que son los que tienen a su cargo el transporte. La verdad que otra vez seguimos discutiendo aumentos sobre el mismo sistema de transporte. Ahí hay una promesa incumplida grave, ya creo que intolerable por parte del municipio y por parte del gobierno nacional también hay una promesa incumplida en esto de que no íbamos a perder nada de lo que teníamos. Y esta quita de subsidios, que ya pasan las tarifas, pasan todos lados, también tiene que ver con una promesa incumplida muy importante. Yo creo que acá la discusión tiene que ver con de dónde sacamos los recursos que necesitamos. Digo, lo mismo si estamos discutiendo a nivel nacional con el DF y demás. Siempre la respuesta creativa que se le ocurre a todos los gobiernos es sacándole a los que menos tienen. O sea, sacándole a los laburantes vía aumento de transporte, vía aumento de tarifas. Digo, si nosotros no discutimos realmente una reforma tributaria en Santa Fe, porque acá el gran actor es la provincia de Santa Fe, para que pagues más los que más tienen, vamos a estar siempre discutiendo lo mismo. Por eso nosotros nos negamos a votar un aumento de boleto que sigue buscando las soluciones donde está el problema. Digo, la municipalidad tiene que dar respuesta de las promesas incumplidas hasta el momento y tenemos que ir a buscar en estos momentos de crisis la plata a donde está. Si no, es un círculo vicioso del que no salimos nunca.